hola muchachos hoy es el día 11 en la fiesta de cuandureo este vamos a tratar de ver a ver si hay más juegos para allá ahorita se acuerdan que el 8 había más poquito si no han visto el vídeo les voy a dejar aquí el vídeo para que vayan a verlo pero ahorita les voy a mostrar hasta la parte de allá si es que hay más juegos y más puestos sobre todo qué quieres de aquí anillo de que son de cobras para cámar mira qué bonitas ahorita que Kaina le compre la peregrina, la que compre la como se llama? el cubrebocas yo creo que no hay tanta gente como no hay peregrinación hoy sí por eso no llega tanta gente pero según el día de hoy va a estar la banda maguey de suerte si sale se los voy a tratar de mostrar un ratito pero ahorita a ver qué si sale pues ya la hicimos y vamos a ir para allá para que vean si hay más puestos porque se llena toda esta calle toda la calle se llena corrido de puro puesto entonces ahorita vamos a ver si si llegaron el día de hoy pues ya es mañanas 2 entonces tiene que haber llegado algo el día de hoy las pulseras de esas las que tienes que no se hacen nada feas para allá es la calle principal para acá toda la llena de puestos y pues para allá la otra calle el avión de madera era como la película como el niño como el niño mira matías que de pizza son llaveros más llaveros ya no matías ¿de cuáles? ¿de cuáles? ¡ay! del sagrado corazón de jesús ve a mí es tu órdenes de la chica que nos vamos a ver sí gracias ¿qué es eso? ¿que no se ha bañado? ¿qué es eso? ¿que no se ha bañado? o vean acá está como una hola manuela la creme café una cafetería viene allá no la había visto de día ¿la qué? ¿para la gorra? ¿a qué? ¿me gusta cocinar? ¿quién es? ¿me gusta cocinar? Mira Karina, ahí venden gorritas Ah, tira Mira, porque ahora se nos quebró la taza Mira Karina, las lampaditas como las que querías Sí, gracias Mira, vamos a comprar todas esas para acabar la colección Pues sí, es que nos quebró pues ¿Las de las máquinas? No, las del otro lado Pero ahorita ya casi cuando, para no estar cargando pues ahorita Mira, que viva mi suegra pero bien lejos Mira, aquí está la cámara del papá de los dos pollitos dice para la chingona de la casa Mira, está mi mamá Sí Ahorita nos damos una vuelta Mira Miren Ismael Miren esta Esta es como de la colección que tenemos La azucarera La azucarera, ¿verdad? ¿Qué precio tienen la azucarera? ¿Son azucareras, verdad? Sí 120 120 No, está bonita, ¿verdad? ¿Cuál? Ay, está bonita también, ¿verdad? ¿Pero son para el cafecito también? Sí, ¿verdad? Son chiquitas como para el té Esteba, bonita Mira el servilletero No, ahorita nos vamos a pasar la vuelta Mira, amor Mira esta negra, qué bonita ¿Eh? Yo soy tu campeona Es tu pluma Es tu pluma Los zapatos O el maquillaje Aquí está todo el maquillaje Calcetines, coronas y todo Mira que eran las loncheritas Adiós Mira que eran los platos que tenemos Mira, mira los viejitos Sí, gracias La enojona La mía es la cabrona Y para Karina la enojona Y la tóxica Bueno, se ve mejor la tóxica Qué bonitos recuerdos Yo tengo un mantelito de aquellos Este también tiene abrita a Carlos Pero no me acuerdo cuál tengo yo Ay, miren a Kiko Todo lo que hay aquí Miren como aquí te lo están componiendo Apenas, ¿verdad? Los que van llegando Entonces aquí van a ver puros puestos Porque todo este callejón está lleno de puestos Mira, amor, ahí A ver Vamos a preguntar por los precios aquí ¿En 100? Sí Mira Ven, aquí están Están bien bonitas Vean Con mucho cariño Del mejor amigo Para la gorda de la casa Mira de Mari, morros Matías ¿Lo quieres? Sí Guau Vean Vean Drillan en la oscuridad, mira ¿Cuál? ¿Esa? Ajá Gracias ¿Qué precio hay hoy? 180 la grande Mira el choroskingle ¿Cuánto? Ahí Ahí está El choroskingle Pero la virgencita se ve más bonita Sí, se ve bonita ¿La que gusta bajar? Sí ¿La que gusta bajar? La que quiero es esta La que quiero es esta La que quiero es la águila Ahora que lleva ropa A la bica ¿Apa se me la compras? Son bonitas Mamá me compras la camisa de águila Pero como ahorita quedamos llegando para no cargar puedes También quiero aquella que está allá Para poner la... Tengo que no está de agua ¿Verdad? Mira Caín También se me está jodiendo Mira Pero no sé Sí, ¿verdad? Pero no sé como cuál Pero para llevármelo pues Sería como este o como este Mira Dame la mano Está con caballos Con gallos Con gallos Bonita, ¿verdad? Pero vamos llegando Y no queremos andar cargando Pero vamos a estar pasando Todos en la mañana están también, ¿verdad? En la mañana están Pero sí, sí vamos a pasar Ya verá que sí Por aquí nos va a ver Ándale 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 Anale Karina Karina No te quedes con hambre Un panecito Uy, vean los tejidos ¿Eh? ¿Hasta qué? ¿Mira? ¿Están recién sacadas, verdad? ¿Están recién sacadas, amiga? Mmm, cariño ¿Mierda buenas? Mmm, ajá ¿Todos acaban de salir? ¿Todas, todas, todas? Mmm, también buenas Buenas ¿A cuántos bajan? ¿20? ¿A 20 pesos? No Está bien buena Una cazolita, mira Para celular Y se puede ver Hasta el fondo hay de puestos Cuidado, llevo como 20 minutos grabados 10 Y todavía hay muchos puestos enfrente Vean Y los precios varían, ¿eh? Ya estaba en 100 Y aquí en 120 Y más para atrás Estaba en 150 Sal ¡Hasta en 120! 60 40 40 40 45 47 40 45 40 47 ya creo que aquí va a ser ya el final de los puestos ven hasta acá pero pues acá estamos en la calle francisco y madero que es la última vean aquí apenas están acomodando vean y todo esto es de trastes el día de mañana se ponen todos los puestos hasta acá desde la plaza hasta acá y hay detrás te ha sido un montón de cosas ahorita de noche como que acaban de llegar y apenas están acomodando pero mañana en la mañana que es día también pues la gente viene a comprar los trastes y todo les digo que el día de hoy no hubo peregrinación por eso no hay tanta gente pero cortes temprano y van a llegar más al ratito me pones otros dos si para tu mamá Boris que hay más puestos ven y ahí están los dichosos huevos ya la dejé ya la dejé ¿dónde la dejaste? le damos le damos la dejé le damos la dejado no, gracias ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como pan Si es como pan No lo estoy diciendo Ahora vamos a pasar ¡Fuera! 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 Somos la Redalde y ¡Arriba Michoacán oiga! ¡Sube! ¡Arriba! ¡Arriba Vino Viejo! ¡Arriba Vino Viejo! ¡Arriba Vino Viejo! Bienvenidos, bienvenidos. Estamos llegando, bienvenidos. Venga, 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 sí, venga. Venga, 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 sí. Venga, venga, sí. Ahí vamos a abrazar a todos los clientes. Nuestros clientes. Gracias, Jujuda, Ramón, y señores. ¿A qué empezamos salir la red? ¡Eh! Vamos a continuar. denle muchachos a los enfermeros mientras lo acomodamos por acá saludos, saludos y sigamos por el cielo muchachos la reina muy bien muchachos y esa bobita anda volada porque me han quedado de un cerebro le di un besito y fueron a cotorrear esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro me va a estar un jamón de ella con la boca aún sigan como quiero ser ¡Vamos a la rosa de Zamora acá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a la rancherada presente! ¡Y arriba el rancho, sí señor! Un tallo piso feminista que me salva bonita cuando se lo conseguía ya se fue en la madrita y un perico que era jojo el señor con sus direcciones que no te voy a venir a ver parece esa boquita cortada amanecer si porque vengo de lejos me llegas la luz de mi vida déjase que a tu esperanza le pasó lo que a la mía voy a andar en la vacancia pero el amor que tenía ¡Arriba, aquí, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Síue y sigue! Estás en las notas musicales la una canción así como siempre las notas musicales se grita Corona Cristo Se grita Corona Cristo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!